Hola a todos, mi nombre es Alejandro Berrío y hoy vamos a ver cómo instalar un WordPress en nuestro computador para que lo podamos trabajar y no necesitamos hosting y dominio pues para comenzar a aprender sobre el WordPress. Bueno, lo primero que tenemos que tener es descargar esta aplicación que se llama XAMM. Acá está en la versión de Windows, Linux o para Mac. Entonces ahí lo puedes descargar, hay en diferentes versiones. Preferiblemente que lo descarguen en esta versión que es un PHP 7.4 ya que el 8.0 está como que todavía no se ha implementado en la mayoría de CMS que es el WordPress. Entonces es como recomendable bajar este. Entonces damos clic y comenzamos a descargar. Es una aplicación totalmente gratuita y como todas las aplicaciones pues solo es de descargar, instalar, instalar, instalar hasta que tengamos el programa ya instalado. Entonces no hay ningún inconveniente. Voy a parar la descarga porque ya lo tengo instalado. Y otra cosa que vamos a necesitar, bueno el link de esta descarga se lo voy a dejar en la parte de abajo del video para que lo puedan descargar. También lo pueden buscar en mi blog, ahí pueden encontrar los links de descarga. Otra cosa que vamos a necesitar es el WordPress. Si vamos a la página de WordPress, pueden colocar en Google Download WordPress o Descargar WordPress. En este caso lo voy a descargar en el idioma español, de español españolete. Entonces acá está en la última versión que estamos en abril, enero, febrero, marzo, abril, que es la última versión que actualizó al 5.7. Entonces eso lo descargamos. Entonces dice hurraaa y ya puedes descargar. Entonces descargamos. En este caso también ya lo tengo descargado. Bueno ya lo descargó. Entonces es un poco más rápido. Y lo siguiente que tenemos que hacer, cuando ya instalamos el SAM, que ya lo tenía corriendo, es que abramos el programa. Y los dos primeros, que es el Apache y el MSQL, MySQL, que dicen así. Le damos Start y Start. Y ahí ya comenzamos a correr en nuestro programa. Este programa nos sirve para que podamos instalar el WordPress dentro de nuestro computador. Y entonces lo llamamos de trabajar de manera local. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta de mi unidad, este equipo. Y vamos a la unidad C, donde se han instalado todos los programas. Y acá en esta carpeta ya se nos instaló, dice SAM. Abrimos ahí. Y ahora ingresamos a la carpeta HTDocs. Y acá, pues yo ya he instalado varias páginas. Entonces lo que vamos a hacer es crear una carpeta. En este caso lo voy a colocar. Pueden colocar Control-Shift-N. Y crear una carpeta. Y vamos a colocarle Ejemplo. Y en esta carpeta vamos a descomprimir nuestro WordPress. Entonces buscamos el WordPress que descargamos. Vamos a Descargas, que acá lo tengo descargado. Y lo que voy a hacer es descomprimirlo acá en esta carpeta. Solo agarro y arrastro. Y esperemos que descargue. Bueno, ya descomprimió. Y la sacamos de este WordPress, de esta carpeta. Control-X. Vamos para atrás. Control-V. Y listo. Ahí ya tenemos nuestra base de WordPress en nuestro computador. Y ahora vamos a colocar algo muy importante. O a crear que es nuestra base de datos. Entonces abrimos cualquier navegador y colocamos Local Host. Así. Local Host H O S T. Y damos Enter. Vamos a esta parte donde dice phMyAdmin. phpMyAdmin. Damos clic ahí. Y vamos a crear nuestra base de datos. Acá ya tengo varias creadas. En este caso voy a dar acá donde dice Nueva. Y le colocamos o le asignamos un nombre. En este caso le voy a colocar también Ejemplo. Damos Crear. Y ahí se nos creó nuestra base de datos. Ahora volvemos a la carpeta de nuestro WordPress. Y vamos acá. Perdón. Yo ya me iba a ir a una parte más avanzada. Pero entonces colocamos en el mismo navegador. Abrimos otra pestaña. Y colocamos así. Local Host. Slash. Bueno. Slash. Y colocamos el nombre de la carpeta. En este caso como lo colocamos. Ejemplo. Ejemplo. Damos Enter. Y acá nos abre el sitio de conexión con nuestro WordPress. Y comenzamos la instalación. Vamos. Dice. Vamos a ello. Vamos a ello. Entonces colocamos acá. Damos clic. Y acá nos dice nombre de la base de datos de WordPress. O la base de datos. Y es esta base de datos. Que es Ejemplo. Nombre de usuario. Como no tenemos. Colocamos Root. La contraseña. Dejamos en blanco. El servidor lo dejamos así como está. Local Hubs. Y en prefijo de tabla. Está este por defecto. Cambiémoslo por seguridad. Coloquémosle algo más difícil de hackear. Y damos Enviar. Y se fue muy bien. Ya conectó con la base de datos. Y damos Ejecutar instalación. Y ahora nos dice que llenemos unos datos. El título del sitio. O sea de nuestro WordPress. Ya depende del negocio que tenga. En este caso voy a colocar Ejemplo. Nombre de usuario. Le asignamos un nombre de usuario. Le asignamos una contraseña. Voy a colocarle. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8. Hasta el 9. Confirmar que es débil. Voy a dar el mismo correo. Disuadir en los motores de búsqueda. De indexar ese sitio. Bueno, como estamos acá trabajando local. No hay problema con eso. Y damos Instalar WordPress. Listo, listo. Dice que ya hemos instalado nuestro WordPress. Vamos a acceder. Y voilà. Ya tenemos nuestro WordPress en nuestro computador. Para trabajarlo. Ahí ya podemos colocar los plugins que queramos. Practicar creando páginas. Creando entradas. Entonces, ahí está. Bueno, recuerden. Mi nombre es Alejandro Berrío. Pueden encontrarme como alejandroberrío.com Y acá les dejo para que vean el video que he subido últimamente. Y para que se suscriban a mi canal. Bueno, nos estamos viendo. Chao, chao. 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 Chao.